Buenos días. Estamos en Phnom Penh, capital de Camboya, visitando el recinto del Palacio Real junto con la Pagoda de Plata. Acabamos de ver el Palacio Real, que es realmente espectacular, con una arquitectura gemer impresionante. Y justo al lado está el recinto de la Pagoda de Plata, que es este otro recinto que también tiene una pinta increíble. La entrada nos ha costado, creo que los dos son 13 dólares, la entrada a los dos sitios, Palacio Real y Pagoda de Plata, que como digo están en un mismo recinto. Sobra decir que merece la pena y que hay que visitarlo. Si estás en Phnom Penh y no vienes al Palacio Real y a ver la Pagoda de Plata, es como que no has estado. Saludos a todos y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.